¿Qué se puede hacer con este tipo de servicios, de herramientas muy interesantes, por cierto? Y me fío de que le daréis un uso ético y legal a toda la información que os voy a trasladar. Bueno, inicialmente el uso de las VPNs estaba más orientado para un mercado profesional en el mundo empresarial. Pero debido a que cada vez surgen más y más y más amenazas, ciberamenazas, y que la gente también, por otro lado, está más sensibilizada en el uso de su información, cómo se hace uso de ella en unas y otras redes, en lo que trasladan, descargan, etcétera, etcétera, la gente va adquiriendo mayor sensibilidad en cuanto a la ciberseguridad. Y es por eso que su afán de proteger su privacidad, su identidad, busca unas y otras herramientas. Bueno, pues dentro de las herramientas que podemos emplear para proteger nuestra privacidad, nuestra identidad, se encuentran las VPNs. ¿Y qué es una VPN? VPN son las siglas de Red Privada Virtual. En inglés, Virtual Private Network. Yeah! Bueno, dicho eso, la VPN, la Red Privada Virtual, se despliega dentro de Internet, que es donde queremos obtener esa seguridad. ¿Vale? Entonces, lo que hace este servicio, estas herramientas, es crear un túnel dentro de Internet, un túnel entre mi dispositivo, el origen, ¿vale?, y el sistema de destino, el servidor VPN, el cual me da acceso a unos y otros servicios. De tal manera que toda la información que se traslada internamente está securizada, está cifrada. Y de este modo, ni piratas informáticos, cibercriminales, ni ciberatacantes, ni gobiernos, ni ISPs. ISPs son proveedores de servicios de Internet, como Vodafone, Telefónica, Movistar, Orange y demás. Ninguna de estas entidades, aun adquiriendo los paquetes de información que se están trasladando a través de ese túnel, no podrían obtener la información en claro, porque está cifrada, está securizada. La VPN lo que nos proporciona es una seguridad, un túnel seguro, en el que la información se va a trasladar de manera cifrada. Entonces, lo que nos ofrece la VPN es seguridad, privacidad, en cuanto a nuestra identidad y en cuanto a nuestros datos. Quiero dejar claro un concepto. Vamos a ver, cuando yo establezco una VPN, tanto si soy usuario profesional contra mi empresa, o usuario personal, contrato un servicio de VPN, sea gratis o de pago, ¿vale? Cuando yo establezco el túnel entre mi dispositivo, mi sistema y el servidor VPN, es el servidor VPN el que adquiere el rol de portavoz, por así decirlo. Es decir, yo hago una petición de página web, una petición de servicio o lo que sea, a través del VPN, porque quiero que mi información esté cifrada y quiero lograr privacidad. Es este servidor destino, este servidor VPN el que hace las peticiones en mi nombre. Esas peticiones que hace hacia Internet no están cifradas, ¿vale? El cifrado solo se mantiene entre mi dispositivo y el servidor VPN. De tal manera que, como ya he dicho, es el servidor VPN el que hace la petición en mi nombre hacia esos servicios que hay en Internet. Y esas peticiones, esos servicios que hay en Internet de web, visitas a páginas web, de ciertos servicios multimedia o lo que sea, lo que van a ver es que la petición viene de un servidor con su IP, con su identificación, ¿vale? Y ese servidor, por ejemplo, si está en Francia, el servicio web va a ver que le hace una IP de un servidor que hay en Francia, le está haciendo esa petición. Cuando esa página web traslada la información o traslada ese servicio al servidor VPN, ese servidor VPN me devuelve la información a mi cifrada, ¿vale? Es decir, el cifrado solo se mantiene entre mi dispositivo, mi sistema y el servidor VPN. Más allá, la información no está cifrada. Lo que sí conseguimos es que el portavoz sea él, con su ID, con su identificación, con su IP, etcétera, etcétera. Y su localización a nivel mundial. Bueno, y lo que todos estabais esperando. ¿Para qué sirven las VPNs? Pero suscribiros al canal, que esta información es súper interesante y yo voy a seguir trasladándoos cantidad de información, cantidad de conceptos para que aprendáis muchísimo. Pero para ello tenéis que, un pequeño esfuerzo, darle a suscribiros y continúo. Bueno, vamos a ver, ¿para qué sirven las VPNs? ¿Cuál es el uso que se les puede dar a las VPNs? Los cuales son muy interesantes. Vamos allá. Punto número uno. ¿Para qué se suele utilizar habitualmente a nivel profesional las VPNs? Las VPNs, y sobre todo en estos días que hay mucha gente teletrabajando por el tema del confinamiento y demás, se utilizan para poder conectarte a los servicios, aplicaciones, carpetas compartidas y demás que tiene tu empresa, a las cuales hasta ahora te conectabas porque estabas dentro de la empresa, ¿vale? Estabas dentro de la red interna. Pero cuando ya te sales con tu ordenador profesional o con tu ordenador personal, te habilitan una VPN, de tal manera que puedes conectarte a esos recursos compartidos internos o aplicaciones o servicios que pone la empresa a disposición de sus empleados y empleadas. Entonces, para poder conectarte, te habilitan una VPN, una especie de programita, ¿vale? que te lanza, te crea el túnel contra el servidor VPN que hay en tu empresa. Por lo tanto, es un servicio que hace como si estuvieras, para que lo entendáis, allí en la empresa y puedas acceder a todos estos servicios. No todo el mundo que teletrabaja, lógicamente, requiere una VPN porque si, por ejemplo, vas a acceder solo al correo, pues igual no hace falta VPN. Pero si quieres acceder a ciertos servicios que están allí y securizados, carpetas compartidas y demás, que no todo el mundo en Internet tiene acceso, sino que solo puede tener acceso gente autorizada, esta VPN lo que te habilita es poder acceder a estos servicios. Punto número 2, sea a nivel profesional o personal. Cuando estás con tu dispositivo, sea Android, un iPhone, con tu tablet, con tu portátil, o lo que sea, cuando estés en cafeterías públicas, en aeropuertos, etcétera, etcétera, donde hay a disposición de los usuarios Wi-Fi, ¿vale? Wi-Fi abiertas o con contraseña, pero con, bueno, uno y otro cifrado. En estos escenarios es donde yo recomiendo encarecidamente disponer de una VPN, sea gratis o de pago, pero menos es nada. Entonces yo aconsejo, por seguridad vuestra, disponer de una VPN siempre que estéis en emplazamientos públicos y conectados a Wi-Fi públicas. Tengan o no tengan estas Wi-Fi, contraseña. Porque son escenarios donde los ciberatacantes, los cibercriminales y demás personas con malas intenciones pueden absorber cantidad de información que está en el aire. Se puede, hay maneras de adquirir esa información que está en el aire y si no está cifrada, podrían haceros muchos daños con la información que se adquiere, ¿vale? Entonces es el segundo uso donde yo encarecidamente recomiendo el uso de VPNs, sean gratis o de pago. Punto número 3. Los ISPs, los proveedores de servicios de Internet, si quieren, pueden censar, bueno, si quieren, o están censando toda la actividad. Registran todo lo que puedes hacer tú a través de Internet. Qué páginas visitas, cuánto tiempo, qué descargas, qué no descargas, etcétera, etcétera. Igualmente estos ISPs también pueden bloquear ciertos contenidos, ¿vale? Establecido por el gobierno o no, lo que sea, pero pueden bloquear. Y ojo, todo esto os lo traslado con ánimo educativo, ¿vale? Para que hagáis un uso correcto, ético y legal de todo ello. Con las VPNs, ¿vale? Lo que se puede lograr es que estos ISPs no adquieran esa información. Qué visitas, qué no visitas, etcétera, etcétera. Porque crea un túnel, ¿vale? Entre tu dispositivo y el servidor de VPN que esté al otro lado de Internet. Entonces, digamos que el ISP no puede ver en ese tubo lo que estás trasladando. Entonces, es una manera también de saltarte las censuras o los bloqueos que pueda imponer un ISP. ¿De acuerdo? Punto número 4, que está ligado al punto número 3, en cuanto a la censura. Cuando viajamos, hay países, ¿vale? Que tienen censura sobre ciertas redes sociales, sobre ciertos servicios que están en Internet a disposición de todo el mundo. Entonces, cuando vas a estos países, a estas ciudades, una manera de que no te censuren, que no censuren a qué accedes, es haciendo uso de VPNs, ¿vale? Haciendo uso de VPNs, ellos no van a ver lo que estás trasladando, la información que estás trasladando dentro de ese túnel y, por tanto, puedes acceder a tu red social para ver cómo está tu familia, tus amigos, postear vídeos y demás. Entonces, es un cuarto punto, también muy importante, en el que el uso de las VPNs os ayudan a saltaros esa censura. Y punto número 5, es cuando queremos hacer uso de VPNs, ¿vale? Sean gratis o de pago, para acceder a contenidos que sólo se distribuyen en función de dónde estés ubicado. Es decir, hay servicios multimedia, servicios de streaming, de televisión, de películas y demás, que muestran un contenido para un país y otro contenido para otro país. Entonces, si tú haces una VPN y te estás conectando a un servidor de ese servicio de VPN, de ese proveedor de VPN que tiene servidores en Estados Unidos, por ejemplo, como ya he dicho al principio, antes de los puntos, ese servidor está haciendo la petición de ese servicio multimedia, allí en Estados Unidos, por ejemplo, y ese servicio, ese proveedor de contenido multimedia, va a ver que quien le hace la petición es un servidor que está en Estados Unidos, con su IP y con su ubicación allí. Por lo tanto, le va a trasladar esa información. Con esto, luego, lo que conseguimos, sin liarlo mucho, es cambiar nuestra ubicación, porque el servidor de VPN, al ser nuestro portavoz, y si ese portavoz tiene servidores en una y otro país, lo que está haciendo es contactar con ese país para lograr esa información que solo se va a poder mostrar en ese país. Independientemente de que luego desde ese país, ese servidor VPN me traslade a mí la información. Entonces, con este quinto punto, lo que logramos es obtener contenido que solo está disponible en otros países. Espero que haya quedado claro. Si no, en comentarios, preguntármelo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y hay alguna desventaja en el uso de VPNs? Hay varias desventajas, pero voy a mostraros dos. Voy a identificar dos. Que son lo que es la velocidad y la latencia. Recordad lo que es la latencia. En el vídeo que hice, el último vídeo que hice, que traté sobre la latencia por si queréis informaros más. El cual os recomiendo encarecidamente que lo veáis también. Bien, vamos a ver. La velocidad y la latencia se ven repercutidas por las VPNs. Sobre todo si estáis utilizando VPNs gratuitas, ¿vale? En vez de VPNs de pago. Porque normalmente las de pago os dan más ancho de banda y menores latencias, ¿vale? Pero no tiene por qué ser siempre así. Esto ya daría para otro vídeo. Análisis de VPNs y demás, las existentes. Pero bueno, que sepáis que la latencia se ve repercutida, ¿vale? Aumenta la latencia, ¿vale? Y la velocidad también. El canuto, ¿vale? La tubería, la sección, el área de la tubería que os proporcionan los proveedores de VPNs. Y no quería terminar el vídeo sin responderme yo a mí mismo a una pregunta. Que os haréis mucho. ¿Es legal el uso de las VPNs? Vamos a ver. En estos momentos, aquí en España, es legal el uso de las VPNs. Otra cosa es el objeto para el cual estéis utilizando las VPNs. ¿Vale? Por eso yo... Este vídeo es totalmente didáctico, ¿vale? Tenéis que hacer un buen uso al igual que cualquier otra herramienta, ¿vale? Que se puede utilizar para fines ilegales, pero que están a disposición de todos para usos legales. Pues esto es lo mismo. Las VPNs y lo que yo os estoy mostrando es para que le deis un uso. Primero, para que sepáis para qué funciona. Y segundo, para que le deis un uso ético ilegal, ¿vale? Para nada quiero fomentar y para nada quiero que utilicéis esto con fines ilegales. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que haya sido más corto lo intentado que los anteriores. Si quiero mostrar todo lo que puedes abarcar con unas y otras tecnologías y que conozca los conceptos, pues al final me alargo. Pero bueno, espero que os hayan gustado. No os olvidéis de darle un like. Suscribiros. Muy importante suscribiros. Y darle a la campanita para estar al tanto de cuando sale el vídeo. Sí, sábado, domingo, lunes, semanalmente habrá un nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Besos y abrazos.